Este es el psicosis, el psicosis cuadra los chatos, este es el farrucci, el psicosis cuadra los chatos. Ya se hizo la carrera para el próximo permiso, el vallo va contra el candidato. El alquiler exactamente se pega al alquiler primero, al que llegue primero. ¡Vámonos! ¡Bájate los tribos, güey! ¡Pégame con los patas! ¡Pégame con los patas! ¡Pégame con los patas! ¡Pégame con los patas! ¡Pégame! ¡Cuelo, caballo! Un despreciado San Martín El día 18 de marzo Se efectuaría esta rebancha Una llevalla y un caballo Que un orgullo jugaría Entre el tatáno Banegas Y los hermanos se leían El cómico de la jungla Que por fama es muy ligero Se enfrentaría con la extraña Traía un rencor muy certero El taster de Zaragoza Doscientos metros corriendo En la carrera de Arcan Una vieja vieja se vio Que ella por aquí va llevando Y que ganarán de punta Y que ganarán de punta O impidió la carrera Y que ganarán de punta O impidió la carrera Y que ganarán de punta 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 El cómico favorito menospreciando a la yegua El serio y el peligro se mirarían en las puertas Para no hacerla muy larga, se arrancaron los caballos La extraña salió adelante, desde que abrieron ganó